muy buenas en el capítulo anterior el detective james y sarah reflexiona sobre todo lo que está sucediendo mientras james se emborracha con el whisky robado en el bar continúo con el capítulo 6 de nobody wants to die titulado piso de james 2 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario tienes los enlaces en la descripción waking sarah for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner but i needed this conversation and something told me she needed it too anyway it was a nice contrast with all these conversations that leave me hung over even when i don't drink i shouldn't be driving like this it seems like the whole city's turning to dust and i still feel the festive atmosphere we gather around the fire sing songs argue about politics thanks to the charade reply to yourself for another year that your life matters i have to go home i have to go home welcome home james cara i recommend immediate decontamination the level of contamination of the shell is alarmingly above all norms shut up now my head's gonna explode the synchronization test will take place soon please do not leave the apartment for the next 24 hours fuck where are the the fucking drugs 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 Sí, pero lo intenta o ignorar. ¿Y los medicamentos? ¿Los llevaban encima? Eso estará vacío, ya verás. Está ocupado. Es que comparte el baño con el vecino. También vacío. No hay nada en esto, ¿no? En antiguas culturas, los Moirai eran una alegoría de destino. No, no. No hay nada en esto. 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 La probabilidad es la mayor. Por favor, nos dice que estén en casa. Bienes con eso. La ciudad está en fuego. Atención, el test de la sincronización está listo. Me lo siento. Por favor, no mueres. Está vacío, sin el líquido este. No creo que sobreviva. Más tenemos por aquí. Esto ya lo habíamos leído. Este no. Arde el ícaro. El cepelín que lleva años decorando el cielo de Nueva York se ha estrellado en las calles de Brooklyn. Gracias a las intrépidas acciones de la policía los daños se han reducido al mínimo. La causa de esta sorprendente catástrofe sigue siendo desconocida. Fuentes extraoficiales señalan que debió de haber una avería y se produjo la explosión del motor principal. Lista de posibles víctimas en la página 2. Agitación creciente. La controvertida ley que reduce la edad de suscripción corporal gratuita a los 20 años y el hecho de que el presidente no haya vetado, no la haya vetado, no pasan desapercibidos. La encuesta callejera que nuestros periodistas llevaron a cabo muestra claramente que más del 80% de los neoyorquinos se sienten engañados por los dirigentes y han perdido por completo la confianza en ellos. Se podrá aplacar esta creciente agitación. Más información en las páginas 3 y 4. Y el tiempo. Siempre está el tiempo al final. Los meteorólogos pronostican una fuerte contaminación atmosférica. Procedimiento de descontaminación intensificado. Y una tormenta con lluvia ácida. Se recomienda permanecer en casa. Ya lo leí. Todas las alergias del cuerpo. Apagar el proyector. Ponía a apagar y estaba apagado. Debía haber puesto a encender. Y cuando pone a apagar no se apaga. Esto ya lo había visto. Esto también. Esto es el test de sincronización. ¡Muy bien! Welcome back. I'm starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Me da a elegir entre dos asientos diferentes Y me imagino que el test depende de lo que elija Prefiero este Nuestra muerte es una experiencia difícil que reprimimos naturalmente de la consciencia Para permitir que funcione el nuevo cuerpo, necesitamos recordar los últimos momentos de nuestras vidas y... Y juntos enfrentamos el trauma de la última muerte, sí, lo sé Lo siento Antes de llegar al punto, por favor recuerda la primera muerte Era solo una enfermedad Solo cambié mi cuerpo Mi vieja vieja y fue a la Halla de Fame Pero parece bastante bien Comenzar el proceso de calibración Lo siento 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 No lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ya vimos que él era jugador de vapor No pone el año, pone jugador del año, pero no pone el año, está borrado Un nuevo cuerpo Un nuevo cuerpo Un nuevo, nuevo capítulo en la vida No había no elegir No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Lo siento Lo siento La alta 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 Lo siento Lo siento Un nuevo constante Lo resignación Lo siento l來ga Lo siento Ahora veo que tienen una semestrenada por este trabajo. ¿Tienes que pierdas tu trabajo? No lo sabes. Vamos a seguir hacia el último evento de muerte. Parece que la complejidad del trauma no nos permitirá continuar. Puedo arreglarlo. Sincronización es un proceso, no un acto. Try a isolar eventos minores usando todas tus sensaciones, o pará y extiende el periodo de recuperación. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Um, seriously? I had a chance to hit him, but my gun jammed, even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission. Me and Seth. I think it derailed the train. My ears were ringing, and... Fuck. I don't remember. What about Seth and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. So many bodies. I had to get them. This man's justice. The bastard kept... eluding me. The? De dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 accionista de la famosa empresa. Las primeras pistas indicaban que era amigo de Green. Este también puede ser. Voy a dejar por aquí. Este, el de las leyes corporales, lo voy a dejar aquí. Análisis toxicológico de Lícaro. Según los análisis, Cobalef presentaba sustancias en la sangre que Sara no pudo identificar. En el resto de cuerpos no se encontró nada parecido. Pero si son los mismos que se encontró dentro de Green, ¿verdad? Subpanda de Jane Salma. Objeto que pertenecía a una célebre psiquiatra que demuestra que estuvo en el Lícaro. Símbolo de la serpiente. El símbolo dibujado en la caja fuerte junto con la fecha de los sucesos del Lícaro. Este también puede ser. Este también puede ser. Travis Collette. Un elegante constructor que lleva las siliciales bordadas en su corbata de seda. Es dueño de varios rascacielos, incluido el de Green. He identificado a él. ¡Great! Sí, es un desarrollador llamado Travis Collette. Travis Collette. ¡Bonjour, Travis! Travis Collette. Travis Coll... ¡James! No sé yo si esto... La última carta de Green. Al político le daba miedo a alguien. No podía esperar más para poner en marcha sus planes. Tenía una última petición de buen rollo para Kovalev. Que hiciese su trabajo. También podría ser. Y claro, pueden ser varias cosas. A ver. Dice que tiene en común. Muchas cosas tienen en común. Te voy a probar con maldito Demer. No tenemos nada más en él. Voy a probar con el veneno, con el análisis toxicológico. Esto sí. Los resultados del análisis toxicológico de Kovalev resultan tan sospechosos como los de Green. ¿Qué más lo unía a estos dos? Ah, son varias cosas. Hay que seguir poniéndole... Lo de las leyes corporales también. La serpiente. Vamos a probar con la serpiente. ¿Crees que Kovalev tenía un poesón en su sangre también? Como Green. ¿Tienes acceso a los registros de CTC? Debería estar ahí por ahora. ¡Cección! Roy, Park... Dean también está ahí, pero... No, no signo de Kovalev. Entonces tenemos otra conexión con Green. Una final muerte. El abrazo de la muerte. Estas fechas y el símbolo conectan los casos de muerte final. Pero, ¿por qué Kovalev mató a todos en Ícaro? Buena pregunta. No tengo ni idea. Yo creo que lo obligaron. Sara, ¿tienes acceso a los registros de CTC? Just checked. Kovalev, Zikarite, never made it there. Which means that this is another... This is another final death. They both left this world. And they left behind quite a mess. Do you think they managed to carry out the plan from Green's letter? All we know is they gave their lives for it. Could anyone here know Green and Kovalev were up to something? Damned good question. Let's check. La sombra de Green. Alguien quería detenerlos u obligarlos a hacer algo. Murieron ejecutando el plan. Es que el que Kovalev, que era el que llevaba toda la dinamita encima, seguro que le obligaron a hacer eso. No sé por qué. ¿Cómo le obligaron? A ver, siguiente paso. ¿Habría más gente que sabía que Green y Kovalev estaban tramando algo? Quizás Miller. Es que puede ser cualquiera. ¿Puede ser Miller, Travis, Colette? Tampoco. ¿Y Salma? Salma, ¿no? Tampoco. ¿Puede que Kovalev haya dejado a ir, entonces? Podría pegar las cadenas. Todo el más razón por que Kovalev la llevó a ir, ¿verdad? ¿Puede que Kovalev se la llevó a ir, ¿verdad? John Park. ¿Puede que Kovalev? Tampoco. ¿Estás mezclando metafores de juego? ¡Hey! Las personas dicen eso. Uh, no importa. ¿Estás bien. ¿Qué más? ¿Agente Dean? Agente Dean, el hombre de confianza del jefe Steiner, un experto en asuntos que requieren discreción. La excusa de la copa. No es casual que entrase a tomar algo. Como policía y ojito derecho del jefe, sabía lo de la muerte de Green. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía aquí este hombre? ¿Leyes corporales? No. No. ¿Estás seguro? No. Sí, aproximadamente. De hecho, veamos a ver de un ámbito diferente. Mmm, buena idea. No. ¿Sara, este hombre también construyó la construcción de Green, ¿verdad? ¿Cruyó? Es decir, le adiós más flores a él. No creo que nadie construya construcciones de la parte. Aún lo hicieron en mi día. ¡Suscríbete esto! Travis Collette, un elegante constructor que lleva las iniciales bordadas en su corpata de seda. Es dueño de varios rascacielos, incluido el de Green. Una pareja sospechosa. Dean quedó con Travis Collette, rico constructor. ¿Con qué fin? Aquí tiene que venir lo de los planos técnicos, ¿no? Los planos de la instalación eléctrica de un edificio. A ver. El secreto de Green. Dean, antes de que se hiciese público que Green había muerto, intentó quitarle los planos de su vivienda a Travis Collette. ¿A qué se refería Green en la carta? ¿Qué plan había puesto en marcha? ¿Pasamos algo por alto en la vivienda? Igual estaba trabajando para alguien más. ¿El jefe hace su trabajo lo mejor que puede o han comprado al jefe? Es que eso no lo sé. Ya no lo preguntaron antes. No sé si el jefe realmente se ha vendido a alguien. O no, eso no tenemos pruebas. Igual estaba trabajando para alguien más. No podemos decir que el dean estaba trabajando para alguien más. ¿Como? ¿Y qué planos de Green tiene que hacer con eso? Vamos a concentrar en la segunda pregunta. ¿Crees que nos faltan algo en Green? Todo lo apuntó a eso. A lo que todos están concentrados en el río ahora, el apartamento debe estar limpio. Bien. Vamos a terminar lo que empezamos. Diagnostics complete. Repair cost and fine, $938. Ah, fuck you. And don't wait for me with dinner. I'll be late.